No espere hasta el día de la elección para votar, vote por correo o vote anticipadamente en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Solicite una boleta de voto por correo o visite uno de los 30 locales de votación anticipada convenientemente ubicados en todo el condado de Miami-Dade. Si espera hasta el día de la elección, verifique que sabe dónde votar antes de ir a su centro de votación. Para más información sobre las tres formas fáciles de votar, llame al 311 o visite IamelectionReady.org. Bueno, buenos días. Aquí media hora como de costumbre para hablar sobre política entre mujeres. Y ya estamos muy cerca, muy cerca del día 8 de noviembre. 8 de noviembre y el 9 de noviembre amanecemos con un presidente, una presidenta, además de otros muchos funcionarios a nivel federal, a nivel estatal, en las ciudades, en fin. Y hoy me acompaña Marili Cancio, analista política republicana. Ella es abogada de profesión y presidenta de la Asociación de Mujeres Republicanas. En el pasado ella aspiró a convertirse en representante federal por el Distrito 25. Bienvenida Marili. Muchas gracias, un gran placer estar contigo. Oye Marili, fíjate, yo estoy tan atormentada. Mira, aquí traje solo una pequeña muestra de toda la propaganda que me está llegando a mí. Pero es una propaganda dedicada a desvirtuar al oponente, a descalificar al oponente. Entonces, son campañas netamente de descrédito. Entonces, en mi opinión, las campañas deben enfocarse fundamentalmente a que se presente el candidato en sí mismo y a que explique sus propuestas y por qué él es la persona preparada para ocupar ese cargo y qué propuestas, qué temas son los que a este candidato o candidata le preocupan. Pero yo veo que todo se enfoca en campañas para descalificar al oponente, para desacreditar al oponente. Y esto no es solo del Partido Republicano, del Partido Demócrata, todo es lo mismo. No importa si es a nivel federal como a nivel local. ¿Qué impresión tú tienes de todo esto? Desafortunadamente, esas campañas negativas dan resultado. Por eso no escuchamos las cosas positivas. El otro día vi un anuncio en la televisión de una candidata que ni sabía quién era, pero era un anuncio con luz hablando de ella, de quién era ella, qué hacía, y fue algo refrescante. Yo estoy de acuerdo contigo que los votantes ya están hartos de poner la televisión y ven anuncio tras anuncio tras anuncio hablando de cosas negativas. Como sabes, yo soy partidaria y apoyo al candidato Donald Trump. Y uno de los anuncios que más me gusta es un anuncio que él tiene hablando de las personas y de lo que él quiere hacer, de que las personas puedan volver a trabajar. Es uno de los anuncios que más me gusta. Pero, como te digo, la razón que se hacen y se gastan tanto dinero en muchos de esos anuncios es que muchas veces son falsos, que dicen, no, fulano dijo eso, fulano. Y uno sabe que no es así. Yo no creo que esa es la forma correcta de educar a los votantes. Hay tantas campañas de misinformación en la radio, en la televisión, en las noticias, en Twitter, por ejemplo. Cuando usted es periodista y tiene que dar la información, no debería ser de una forma para favorecer a un candidato que su compañía favorezca. Y estamos viendo en esta ciudad, en muchos de los medios hispanos, que, por ejemplo, no le gusta al señor Trump y están haciendo campaña por la señora Hillary, descalificando completamente al señor Trump. Eso es algo que puede venir de un partidario, que yo diga, yo sí soy partidario, apoyo a Donald Trump y estoy haciendo campaña por él. Pero cuando viene de un periodista y las personas confían en los periodistas, es algo muy feo. Y eso lo hemos visto con ciertos medios, no con su programa ni este canal, pero lo hemos visto con algunos medios grandes de este país. Y cuando todos los periódicos menos uno espaldan a una candidata y ya tienen en su mente una historia del perfil de esta persona, yo he ido a eventos donde un candidato puede hablar cosas bonitas por una hora, dice una cosa que no le gustó y se enfocan en eso, en eso, en eso, en vez de estar hablando. Cuando el señor va a reducir impuestos, el señor va a darles un crédito para que le cuiden los niños, el señor va a hacer que eliminen el impuesto sobre la muerte, en vez de hablar de esos temas, no se hablan de esos temas. El problema es que se sacan a veces frases de contexto y pierden el verdadero significado en el momento que se usó. Cuando tú sacas una frase de contexto, cambia totalmente el sentido de lo que se está diciendo. Por otra parte, como bien decías, a veces son falsas verdades o semi-verdades. Entonces, sí, de verdad que resulta preocupante. Yo quisiera que me hablaras de tu experiencia, porque tú fuiste candidata. ¿Cómo tú afrontaste todo este tipo de campañas negativas? Mira, yo te digo, en el 2010, cuando yo me postulé en una primaria republicana, yo tenía dos contrincantes republicanos. De verdad, no fui víctima de anuncios, nada, contra mí en esa campaña. Fue una campaña bastante limpia. Pero sí había alguien que decidió escribir unas cantidades de barbaridades, que Joe García, de todas las personas, me había puesto a postularme en esa contienda. Y yo leía eso y me quedé espantada. Y yo le digo, pero qué insulto, ¿cómo pueden escribir eso? La verdad es que el momento que una persona se postula, uno está sujeto a cualquier tipo de ataque. Y yo creo que es por eso que muchas mujeres no se postulan en la política. Porque nosotros las mujeres, las madres, yo, abuela, tener que exponernos a nosotros, nuestra familia, a ese tipo de cosas. Nosotros yo creo que preferimos no meternos. Y desafortunadamente, esa decisión de no meternos influencia la política. Porque vemos que las mujeres son sujetos a menos acusos de corrupción, por ejemplo, en el estado de la Florida. Tenemos muy pocas mujeres en el estado representándonos a nosotros. Y yo creo que sería positivo que más personas, más mujeres, se metieran en la política. Que no se lo dejen todos los hombres, que también participen, que se enfrenten a esto. Por eso me da mucho orgullo ser presidente del Club de Mujeres Republicanas, que tratamos de ayudar a mujeres más jóvenes, a nuestro futuro, de que se postulen, de que participen. Porque es importante que todo el mundo sea parte de este proceso. Y una pregunta, ¿el candidato o candidata tiene que ver con el diseño de este tipo de campañas? ¿O está ajeno a cómo se organiza la campaña? Bueno, muchos se tratan de lavar las manos a decir, no, ese es alguien aparte de mi campaña, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si uno le envía un mensaje a esos terceros, que son muchos de los comités de acción política, que respaldan al candidato y le dicen, yo no quiero eso, yo no respaldo eso, yo creo que no lo harían. Pero la razón que lo hacen es porque funciona. Cuando tú empiezas a poner en duda la integridad de una persona, eso funciona. Fíjate que tengo también vía telefónica a Cristina Balinotti, ella es escritora y analista de psicología y cultura en la radio y la televisión hispana, fundadora y directora de la Universidad de la Familia Ahora Sí. Bienvenida Cristina, ¿me escuchas? Sí, te escucho, un gusto estar allí, vía telefónica. Fíjate Cristina, te voy a comentar lo siguiente, has estado siguiendo el tema de la conversación y nos preocupa estas campañas justamente que se sustentan, se basan en el descrédito, en descalificar al adversario. Entonces, estuve leyendo y recogí la siguiente información. Joseph Goebbels, padre de la propaganda nazi, tenía varios principios. Entre ellos, había uno que era el siguiente. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. De eso estuvimos hablando en un programa anterior. Hay otro que dice, principio de transposición, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Me suena muy conocido a lo que estamos viendo actualmente. Y un tercer principio para escuchar tu opinión, dice, principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Quisiera escuchar ahora qué tú opinas de todo esto y lo que estamos viendo con las campañas actualmente. Bueno, yo como doctora de psicología te puedo dar el aspecto psicológico y decirte que en efecto, estas campañas de descrédito, esta información negativa, sintonizan perfectamente con la psicología humana. ¿Por qué digo esto? Bueno, en principio porque se aprende mucho más fácilmente lo negativo, todo lo malo que nos sucede que lo positivo. Esto se estudia ya en la infancia del ser humano. Es decir, hay que tener cuidado porque esta información llega mucho más rápido y se procesa mucho más rápido y se recuerda mucho más rápido. ¿Por qué? Hay una razón de tipo evolutiva. Muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, cuando no éramos ni monos ni seres humanos, sino homínidos, el hombre debía cuidarse de los peligros y las amenazas del medio ambiente. Entonces desarrolló en su cerebro una vía de atención y de interés por las cosas malas. Esa vía de atención y de interés que en el pasado le servía para protegerse, para no morir rápidamente, ahora la utiliza exactamente la misma vía cerebral para recoger la información negativa que, como le da la sensación de ansiedad y de respuesta rápida, al mismo tiempo le despierta un gran interés, le despierta una gran atención y es fácil recordarlo. Cristina, perdona que te interrumpa, ahora vamos a un corte de comerciales, pero quiero dejar pensando a los televidentes en lo siguiente, que pienses en esto, ¿no causa también un rechazo por quien recibe ese mensaje constantemente con un signo negativo? Y nos vamos de esta manera comerciales y regresamos en unos momentos, usted no se mueva, que la conversación se pone bien interesante. No espere hasta el día de la elección para votar. Vote por correo o vote anticipadamente en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Solicite una boleta de voto por correo o visite uno de los 30 locales de votación anticipada convenientemente ubicados en todo el condado de Miami-Dade. Si espera hasta el día de la elección, verifique que sabe dónde votar antes de ir a su centro de votación. Para más información sobre las tres formas fáciles de votar, llame al 311 o visite iamelectionready.org.